Con los ánimos por la nube después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Se van acercando, viene una oportunidad clara. Muy inteligente, metiendo el balón al espacio. Con esto rompe el empate, se viene Vidal. Y el árbitro que nos dice que hay córner. ¡El cabecazo! ¡Gol! Entra la pelota, mancita, rumbo al arco, así nomás como Tortuguita, cansada. Cuando este niegue mete la cabeza, imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. Pierden la posesión de la pelota. ¡Le va a pegar! ¡Gigantesca tajada! Se viene un córner, a ver si lo aprovechan. Y desde el córner sale muy bien a quedarse con la pelota. Falta señalada por el árbitro, momento para dejar su sello. Seguro lo va a condicionar, le han sacado la tarjeta amarilla. Y ahora que era el técnico, ¿lo deja o lo saca? Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Le sacan el balón y se escapa. Se nota que es un mago con la pelota, lamentablemente no llega destino. Entra el jugador y quizás tenga una. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Se marca la falta, tiro libre. Se nota que es simple. Mala la entrega del balón Aquí puede haber una oportunidad Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Se les acaba de escapar la pelota La tiene Carmona Intentando abrir el campo Muy en centro pero pierde la esférica Carmona Se quedó sin recursos Redmond Lleva la pelota a zona de peligro Pierde el control del balón Y hasta ahí llegó Todos los contrarios se quedan con la pelota Ahí va a salir con la chimbomba manejada Sí señor Han recuperado la pelota En la mitad de la cancha Duche Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Germaine Se acerca zona de ataque Ahora que tienen la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Lo tiene blanco Con este ataque Que es tan peligroso Y una defensa tan endeble Yo no sé lo que puede pasar hoy Y su estiro de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo Los pases con El Tiro libre Casi gol La pelota a la mano Del arquero Que tiene dulce de leche En las manos Pierden la pelota Se van acercando Viene una oportunidad clara Están ganando fácil La pelota En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Y tiene con quien Torre Y ahí le pega la pelota Gol Es el gol De la igualdad Así como en algún momento Nos preguntábamos ¿Dónde está Wally? Ahora ¿Dónde estaba el arquero? Me parece que tiene El familiar Atrás del arco Porque lo estaba mirando Con a ellos Es el día de los albañiles Buena pared Le saca la pelota Que sigue libre Rodríguez No consigue robar El balón Y será lateral Guzmán Guzmán Entra en zona de peligro Ha entrado con fuerza En vía La pelota lateral Este muchacho Ni con la mano Da una pelota bien Va a jugar por el costado ¡Qué pelota! Le metió la comba ¡Epa! ¡Esta es buena! Se juntan todos En un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio ¡Buen disparo! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que lo pone en ventaja! Será difícil que encuentre un gol más fácil Como el que acaba de marcar Aunque juegue 200 años más Creo que este va a ser el gol más fácil de su vida Carmona ¡Ah, no! Este es Falte Ya estaba amonestado ¡No! El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. Valencia. Rodríguez. Ha perdido la pelota. Vidal. Valencia. Torres. ¡Qué bien que ha jugado la pelota de Tango! Tango. Redmond. Transporta la pelota a zona de ataque. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Le sacan el balón y se escapa. Se escapa la pelota, la saca de manos. Rodríguez. Se acerca y crea peligro. Limpio, limpito para robar el balón. Con qué facilidad le sacó la pelota. Esa pelota que va por la banda. Frente al arco. Toca, toca. Tiki, taca. No hay espacio. Muy buena manera de reaccionar. ¡Rotmond! Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Balón con ventaja al área y ahí va. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. ¡El cabecazo! La pelota sale y se viene un córner. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. Carmona. Pierde el control del balón. Se viene un lateral. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Le pegó. ¡Entró! ¡Gol! 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 Este partido tiene un solo color. Mario, la verdad que ya nos sorprende con la actuación que está teniendo este arquero. Sí, la verdad que es lastimoso, pero es una realidad. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Rodríguez. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Redmond. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Le pegue! ¡FORMIDABLE LA COMBA! ¡FORMIDABLE LA COMBA! ¡FORMIDABLE! ¡FORMIDABLE! allá donde el arquero no llega y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra Rodríguez se le escapaba de la chimbomba Vidal lleva la pelota a zona de peligro muy buena pelota pero la defensa termina quedándose con el balón no puede controlar el balón ya entramos en los últimos 20 minutos de partido aquí puede haber una oportunidad y está, y está vino y le dio un zapatoso gol gol este arquero no quisiera haber arrancado el partido Marito yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana este partido va a tener todavía más goles 5 a 1 se acaban de poner el balón está suelto se viene, le va a pegar ha estado espectacular recuperando la pelota entra en zona de peligro ahí metiendo la pelota ¡qué buen disparo! buena tapada del arquero la hace ver sin problema a ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina transporta la pelota zona de ataque es para pegarle muy bien la tapado le ha pegado horrible al balón a punto está ya el silbatazo final por llegar Mario los hinchas lo están anticipando sí señor fíjate la alegría que hay en el público presagiando este final se acerca zona de ataque no es pobre técnica es que no tienen técnica la tiene blanco aquí tiene apoyo toca y toca por los costados quieren buscar un espacio la pelota que queda en la defensa quiere pegarle le pega un disparo que se abre sin peligro alguno se ha equivocado en el traslado epa saca lujos con el taco quizá por acá encuentra la oportunidad se abre espacio y puede ser una oportunidad vaya chanfle que le metió la pelota ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar así se ponen seis goles a uno en el marcador una locura torres gran visión defensiva para anticipar esa pelota se van acercando viene una oportunidad clara tres minutos más le está sumando el árbitro no hay que adelantar no a los contrarios ahora se queda con la pelota torres le va a pegar desde ahí gol para lo que sirve digo nada más como que llega tarde el gol con esto la pizarra se pone seis goles a dos la tiene blanco bueno la entrada la pelota sigue suelta se ha terminado el encuentro el árbitro nos dice a casa con este seis a dos la pelota Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.